¿No crees que qué? Que te... ¿De dónde sacas esos brillitos? Ni el labial. ¿Eh? Ni soporto. ¿De cuál labial? ¡No! ¿De dónde los agarré? ¡Ay, perra! Vamos a quitar mis cosas. Según yo, ¿verdad? Yo ando con todo con los... Glitters. Los glitters de Q1 y el labial también. Que se vea natural. Hermanas, discúlpenme que ya no les admití, pero la verdad también ando todo el día bien ocupada. Hoy también, de allá para acá, ahortando mis meros jugos. Hoy no me... Ni me bañé hoy, hermanas. Hoy sí, buffenme lo que quieran, porque ahora haciendo mis meros jugos. ¿Por qué traes sofras puño aquí? Yo creo. Te rascaste en un cuantito. Yo creo. ¿Dónde andabas desde la mañana? Todo el día ando en la calle, hermanas. Todo el día ando en la calle, pero no creas que haciéndome mensa en las cosas. Ya les... Ya... El regalo de Lucero ya se lo llevó. Lo va a cambiar. ¿Por qué? La mensa se pidió el 4 y es un número más grande, es el 5S. Tuvo que ver... Si es... Ya es 4 mexicano, no tuvo que haberse pedido el 3 y medio. ¿Y le quedó un grande? Pues le quedó un grande. No, pero si quieres, dile a Iván que se lo ven por unos baratos. Pues tú dile, Lucero. Iván, tú así, y la Grechis se fue a comer la Grecia, ¿viste? ¿A dónde? Como con una amiga, como que la han de haber invitado a comer. Porque no creo que ya gaste en un restaurante tan caro, ¿quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Y luego así le damos prioridades a otras cosas y no es lo que necesitamos. Eso sí. ¿A qué sí? La verdad sí. O sea, dicen el pechibien cebochino. ¿Cuál? Estás pendeja. Estás loca. Pero a ver, prácticamente tu día primero oficial, Fial, pero ¿por qué quieres saber? Porque quiero saber que tu día productivo es tan fácil. Oyes, ay, ¿qué crees? Andrea ya no trabaja ahí, ya se cambió la bodega. ¿No te dijo Lucero? No. Me dijo Lucero en la tarde también, ella me, ¿qué viene ese negocio de mi camioneta? Como un empate de una... Hermanas, fui a la placita, anduve chachareando en la placita como la mejor. Fui al Walmart, fui a Hondipo, anduve comprando cosas en Hondipo para mi árbol de Navidad. ¿Qué color va a ser? Va a ser rojo con dorado, quiero que esta vez sea todo lo tradicional. Rojo con dorado. Me fui a al Walmart y me compré mi... Mi cerave. Mi cerave para la cara porque hoy me la lavé en la mañana con el... Cuando yo fui a tomar las prácticas esa me la recomendaron. Me... Este, pero se ve en Kiri. Sí, sí, me la... Este, me la paola Muñoz, me la mañana me la ves la cara en su casa. No, este es lo mejor. Hermanas, es, o sea, no es por publicidad ni nada, eh. Esta, este shampoo para la cara, este jabón para la cara, bueno, gel líquido espumoso, gel limpiador espumoso, es lo mejor que pueden encontrar en esta marca, de verdad, eh. No van a encontrar nada mejor que no sea esto de cerave. Te deja la cara bien bonita, o sea, bien lícita, bien bonita, bien limpiecita. Pero lo tiene, a mí creo que diario lo tenía que usar. Diario en las mañanas se lo tienes que lavar y aparte, ponerte tu protector solar. Yo mi protector solar siempre lo cargo aquí en mi bolsa y es este. Yo uso el de esta marca, hermanas. Para quien guste, este lo encuentran con Randall. Este lo vende Randall en su consultorio. Y han dado para ahí, para acá, hermanas, como la loca, ya saben. ¿Qué? Yo siento que te la pasaste a costa, ¿eh? No, te lo juro que no. El de ver pelo bien despeinado. Pues porque andaba en la calle, no, te lo juro. Ay, me hubiera venido por acá con grabar con ustedes temprano. Porque a lo mejor te dormís en la casa de Paola. No. ¿El de este que dices? No. Yo creo que voy a ir a Betilichi, yo creo que dices lo de ver. Este que tú dices es un palito y abajo no. Sí, este es el que yo quiero. ¿No lo tienes? ¿O el lucero no tendrá uno? Es que el lucero no tiene. A ver, pregúntale, loco, compra puras mamadas. Es que el lucero todo compone. Dicen por acá, Evelyn, van a grabarse en el pastel del lucero. ¿Ya hicieron video? Pues hacemos que haces detox. Ah, si quieren. Ay, no, lustrea. ¿Están seguras que lo pusieron bien? Yo lo siento muy así, chiste. Dicen, ese jabón te va a sacar granito. No te espantes por la nacionalidad. Eso también me dijeron, pero que es normal. Normal. Te va a empezar a limpiar la cara. Sí, te hace porque también te sacan como las impurezas. Pues yo ya lo tengo, hermanas. Ay, me mandaron 28 centavos, tira. Ay, no. 28 centavos. Eres el solo 100 argentinos. Ve, 28 centavos. Gracias, mi amor. ¿A quién? Ah, Kimberly Guevara le es la pata del 3 y medio y medio. Ahora. Dicen, Marranis, la crimini andaba desesperada buscando a sus damas. Ya saben para qué, que le darás de regalo de bodas. Pidió una cama de 180 mil. Ay, Kimberly, si no mames. No, Kimberly, también que sí, pero no chingues. Kimberly. Es que ella sabe que ya tiene puras amigas pudientes. Ay, no, pero yo le voy a dar ahí tarjeta, hay una tarjeta de 500 pesos. Una de esas. Una tarjeta de 500. Porque Gwen dijo que ella ya le dio regalito. Ya. Ya, pero dijo que lo del salón para que no estuvieran. Ella dijo, ya a mí no me van a ver llegar con regalos porque yo ya le di, ya le puse para el salón, tú sí tienes que ir. Y luego las damas de honor tienen que discutirse, gorda, eh. Sí. Que se vea que traes marcas. Hermanas, ¿qué le regaló a la Kimberly? No, de verdad. Ya hablando de ese tema, hermanas, de verdad, ¿qué le voy a regalar a la Kimberly? Pidió maletas. Una cama de 170 mil. ¿Las maletas como para qué? Pues para viajar, pues para viajar. Cámaras, una cámara y de la Canon, la perra. Ah, es que ella quiere. Le voy a, yo le voy a dar una tarjeta. De las de 500. Sí, una tarjeta estaría bien, ¿verdad que sí, hermanas? Dicen, no, mejor hagan video por aquí. Dicen, ¿a poco sí vas a ir, bebé? Sí, hermanas, pues si me invitaron. A mí sí me invitaron, yo sí voy a ir, me llegó a mí la invitación. Y tú vas a ser dama de honor. Y voy a ser dama de honor. ¿Ya se midieron los vestidos y todo? No, apenas ya vamos, voy a ir ya con Benito Santos y la otra semana con Benito Santos porque es el que me lo va a hacer. ¿Y qué color va a ser? Mi vestido dorado. Las damas tenemos que ir de dorado. Voy a parecer una perra esferota y si me, me quedo con el vestido porque de una vez más que me pongan ahí, ahí en el árbol, hermanas. Hermanas, ocupo, ¿quién? Es que yo, un diseñador, yo no voy a estar rogándole también, mandando el mensaje de que van a ponerme el árbol. Ocupo, hermanas, de verdad, o sea, un diseñador que me venga a poner mi árbol de Navidad, que me lo ponga muy bonito, muy fuera de lo normal, que me lo ponga bonito. Obviamente, este, podemos hacer cambio de publicidad o le pago sin problema alguno ya que ella me diga o él, le pago, o sea, que me muestra sus trabajos, le pago o que se ha cambiado de publicidad como él me diga. Y que te explique, ¿verdad? De que no se presta lo mejor el material. O que me digan, te puedo prestar yo esto para tu árbol o el otro y ya hablamos. Hablando, o trabajo con lo que tú tienes. Hablando se entiende la gente, ¿sí o no? Y ahora lo quiero en, mira esa crema que rico huele, huele deliciosa. Así un poquito aquí y luego así, chis. ¿Qué? ¿Esta cara di? Decorador, dicen. ¿Cuál nacionalidad? Gorda, es nacional. Es que, es que, pidió esta play. Ay, ay no. ¿Qué? Pues es que, como en pareja, cuando tú estás en pareja, estás recién casado y viendo pelis y todo eso. Un microondas, regálale. Ay, es que me encantan. Mándame saludos, Fernanda Fierro, hasta Fénix. Saludos, Fernanda Fierro. Te mando, mis dos hermanas, pues voy llegando también, fui a Irapuato. Fue, andado como loca, de verdad, para ir para acá. Voy llegando también de Irapuato, gente. Fui a un mandadito y pues ya voy llegando y ahorita voy a ir a otro mandado. Voy a ir a ver una casa. ¿Dónde? ¿Eh? ¿A dónde? Aquí, cerquita. En una privada. ¿Y qué opinas de tu patrona que no ganó el Kremi? ¿No ganó? No ganó. ¿Quién ganó? En su categoría. Este, que es esposo de Evaluna. No lo conozco. No lo conoces. Evaluna. ¿Cómo se llama el que, si el que es su esposo tiene canciones? No, no sé. Regalélele a la cama de 170 mil ahí, hermanas. No me la regaló ni yo. Ni a mí. Ni yo me regaló todavía esa cama y ustedes quieren que la regalen. Camilo. Ah, Camilo, el de los bigotitos. Camilo le ganó este. Es que también tiene unas canciones muy buenas, pero la verdad, miren, lo importante es que mi chiquita ya estuvo en los Latin Grammy nominada, ya su de su existir y, hermanas, próximamente va a ganar. Demi se acuerdan, así una vez, creo que le pasó a Selena. La primera no ganó. No ganó en la serie. Buenas noches, mi hija, tus órdenes. Tú dile a Kimberly. Buenas noches. Pues tú dile. A Kimberly. Sí, pero esa qué? ¿Qué le quieres decir? Oye, es que esa ganó un Latin Grammy. No. ¿A qué no? Ni yo tampoco creo. En sus sueños. ¿De gomita? Un grueso. ¿O grueso? El rosa no estrella también. Iván, gracias, dicen, Evelyn, ¿Nenosa? Ya va a ser el día de acción de gracias y ocupo un jamón. ¿Te prestas? Ay, qué feo. Qué feo. Eres bien pirro. Regalar unas servilletas. Y luego, oye, la gente, pero la gente como también. Luego a veces es bien un perrito como poner. Ya nada más faltó que nos pidieran los medicamentos de doña Marta. Sí, sí. Ay, no, pero o sea, hermanas, miren, miren, hermanas, más opinamos y las que no regalamos. Mejor. Total, veo el TikTok. Si no voy a regalar nada, mejor me quedo callada. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué se ganan con andar diciendo de que hay la Kimberly y este y el otro? Como quieras, le vamos a regalar a la chiota. regálale a la estrella. Eveline, regálale a la estrella. ¿Cuánto? Cinco. Sí. ¿Quieres que te los preste? Sí. Ayúdame a limpiar mi bolsa. De nada. Hermanas, ¿quieren ver lo que Evelyn y la mamita Hernández traían en su bolsa o qué? Espérate. Pues no saqué la basura. No, pues voy a sacar nomás poquita basura. Espérate. Parece un bote de basura. ¿Eh? Parece un bote de basura. Cállate. Ven. A ver, hermanas, veamos qué trae Evelyn y la mamita Hernández de su bolsa que la estrella les vaya sacando las cosas para que vean que no hay chanchulla. ¿Cómo se llaman estos juegos? No sé. Levanta la mano. Juegos del terror, no. Juegos del terror y sí, ¿eh? ¿Para qué sacamos? Ay, no, esto no lo puedes agarrar. ¿Por qué? Ya lo está limpiando. Es mi lengua estúpida de bolsillo. ¿Por aquí sacamos esto qué es? Este. Ay, Airpods. Tus Airpods. Mis Airpods. De Samsung porque tú recías que... La basura son preservativa. ¿Qué? Tú recías que chicas... Yo soy chica Samsung. Desde que mi íntima ya es embajadora Samsung, yo también. Tengo que ser mi Samsung. Hay que apoyar, ¿eh, da? Hay que apoyar. También hay que apoyar la tiendita de esa muchacha. Accesorios Paula Saavedra. Estos están en Reynosa. Me regalaron estas arracas hermosas. Preciosas. Obviamente no pueden faltar las llaves de mujer. Y de obviamente Louis Vuitton. Que hagan juego con la bolsa. Son Louis Vuitton. Ay, no. Pero, o sea, no asics. O sea, ustedes nomás ven esta parte es que es así. Le cayó poquito asics. Ay. Unas holes. Unas holes. ¿Qué? A veces a Grecia le huele bien fue la boca y ya le aviento una nada más. Un dulce, ¿verdad? Un dulce. Una paleta. Dice, a ver aquí. Aquí ese pie rosaño ya aquí de las posadas del año pasado y era muy grande. No te pases, esto parece un... Ah, esa es la carta de voodoo de las perforaciones y los cuidados de las perforaciones porque acuérdense que me hice este chiquito. Ay, hermanas, tiene historia. Este tiene historia. A ver. Hermanas, les voy a platicar un poco de este regalo que me hicieron. Vean. Está bonita. Este regalo me lo hizo una chica, hermanas. Es una virgen de Guadalupe, hermanas, vean. No la he sacado ni nada. Es de plata la virgencita. Me la regaló una chica y ojalá ya estés aquí que me estés viendo. Mira. Ay, nuestro patrón ya se hizo presente. Eres lo más hermoso de todo México. Aquí te mando para que cenes con mi querida estrella. Bebé, sí, de hecho, vamos a ir a Horta por un pastel, bebé, para Lucero. Pero, gente, ni empiecen porque yo fui la que le dije que ya no me mandara tan así, eh. Yo fui la que le dije así bajitos, no así. Eso ya no. Esta medallita de la virgen de Guadalupe tiene historia porque me la reunió una seguidora amiga de Reynosa que me dijo que estaba pasando por el peor momento de su vida. Es una chica lesbiana pero que su pareja la dejó, su familia la hizo a un lado, sus negocios se le vinieron a la quiebra y me dijo, oye, Evelyn, un día yo estaba mirando un video tuyo y en ese video tú estabas enseñando que te acababas de comprar tu virgen de Guadalupe, tu cuadro que tienes en las escaleras, ella me dijo y le dije, ay, sí, tengo un cuadro, me dijo, cuando tú me dijiste, cuando yo vi en tu video que eras muy bien devota de la virgen y que tú le dices en el video que pues también le pedías mucho a la virgen de Guadalupe, me dijo Evelyn, te lo juro que yo soy una persona, yo era una persona incrédula en santos, incrédula en religiones, yo era una persona así, sin creer en nadie, en nadie, hermanas, esta chica de verdad, esta chica de verdad, y ahí está la chica aquí que me comente, entonces me dijo, yo solamente tenía, creo, creo me dijo, yo andaba también media peda, hermanas, pero me dijo que tenía dos propiedades, esta chica en Reynosa y que no se le vendían las propiedades, o sea, decía ya, con una propiedad que yo vendo, yo me puedo levantar en mi negocio, pero que no voy, o sea, que literal estaba bien salada y estaba en su peor momento que a veces dice, yo no tenía ni para comer Evelyn, cuando ve mi cuadro de la virgen y todas esas manas, que ella dice, pues voy a ver, pues si a Evelyn le ha ayudado y la ha sacado, voy a calar, y que ella se le hincó, o sea, que puso, fíjense que chistoso, ella no tenía ninguna imagen porque no era creyente, y pausó el video donde yo enseñó la virgen de Guadalupe, mi virgen de Guadalupe que tengo en las escaleras y puso su celular y se le hincó, y se dejó mi celular recargado y me linqué a la virgen y le empecé a pedir a Evelyn, como no te imaginas, que al día siguiente le marcan, que le marcan por teléfono, oye, este, ¿te acuerdas que ese tema me había ofrecido una de tus propiedades? Ah, que ya sí, ah, pues ya estoy interesado y que quiero comprar, dijo Evelyn, te lo juro que me vendí una propiedad de, o sea, una suma bastante considerable, no puedo hablar aquí de esas sumas, pero es bastante considerable que me dijo, y no sabes cómo yo estoy de agradecida con la virgen de Guadalupe y contigo que por ti la conocí, me dijo, entonces, esta medallita llévatela y que cuídala mucho porque tiene un valor sentimental muy grande porque por ti fue que quería la virgen de Guadalupe, ay, bien bonita, un saludo a mi chula, miren hermanas, nuestra patrona de México, mi virgencita de Guadalupe, ¿qué más? Ah, esta también es parte de la chica de las, es de donde te regalé el de este para que luego le hagas una mencióncita y el teléfono el otro celular porque también es así, chis, así es, tú guardas aquí todos los tickets que le dan basura, más basura, ay, no sé tarjeta si me importa, esta sí, échamela porque es el ticket y tickets eso no, todo lo basura hay que echarlo aquí a un ladito, ¿eh? ¿quién estas orejeras? yo no las ocupo, para los niños yo creo que les deben de servir, yo ya soy chica para los niños estupida su tablet, no, ya van a ser chicos hay puntos 2, también el imán, ya vas a empezar repagadora, rosa, como que se me desarpegando, ¿verdad? sí, pero aquí están otra vez, así las arrecadas, otras, esos son los que traía Grecia hoy en su foto, no te fijaste es que traía tres de colores, pero no, esas son las mías, las de Grecia nomás son de esas, ah, esos nomás son ponen por encima, le voy a decir a la chica que te mande, mira hermosa, si me estás viendo, Estria, si tiene todo, a ella le gustan las aretes civiles manda para que le hagan la publicidad, le voy a decir que te mande, aquí, otras aretes, otros, ¿este qué es? ay, este es un truco, ¿de para qué? pues para seats, este me lo mandó, me lo mandó Adrián Marcelo, este me lo mandó Adrián Marcelo con la Wendy, un saludo Adrián Marcelo hasta Monterrey, esa era la crema carísima que me acabo de poner, que Evelyn, si ustedes se acercan Evelyn, Evelyn huele a esto, este perfume me lo regaló la señora Erika, le mandó un saludo, mamá de rosa, miren, esta marca de perfume, ella me lo regaló, yo, ¿por qué traigo eso? ay, no, de aquí, nosotros los vendemos, no, nunca ha sido tan chiquito, sí, no, ¿o dónde me lo robe entonces? la Evelyn, ¿sabe qué trae aquí? dicen aquí presente, solo por la navacaverienta de la estrella, ay, gracias, ¿y dónde era la navacaverienta de la Grecia? no sé, mi amor, ¿ustedes creen posible esto? Imagínate que algún tiktoker famoso te tope y que quiera que le enseñes la bolsa y toda pura, pues es que esto es de verdad, esto va a ser real, ¿no? que todos los tiktoks bien falsos, a su protector solar, ese lo encuentran en la clínica de Randall, sale buenísimo, ese protector solar, ¿y te pagó porque si eras publicita? no, pero entiende que quiero que te inyecten, tenemos que darle publicidad, tenemos que ver unos monas, todos los tickets, así los guarda, más tickets, ¿esto qué es? Ticket ¿tú misma te robas, gordis? Kimberly que pida un plomazo para doña Mar... ¡ay! ¡no empie! ¡no empiecen a mamar con eso es el carroñero! ¿eso qué? ¡maldito hijo de perra! ¡mira lo que dice! déjalo bloqueo el hijo de su perra, madre. ya lo eliminó, ¿no? ¡ay sabe hijo de perra! a lo mejor de tu teléfono te tengas la cuenta abierta. aquí está creo, Marcela, bloqueamelo, no, por favor. Y luego con doña Marta, mi hija, uy no, podrá meterse hasta con la Kimberly, pero con doña Marta jamás. ¡ay! aquí está, pero no lo puedo bloquear, se me va. a tus órdenes. ¡Hola! ¡Hola! vengo por los disfraces. ¡ay! y vengo por una de estas. discúlpame chula, estaba acá peleando, pero ya, ya todo bien. no puedo ahora vivir sin esto. ¿mandé? ¡ay chula, discúlpame que andaba peleando acá! te lo he dejado bien mucho tu cabello. no manches, ¿ve? si te cambió mucho. ¡ay sí, qué bonito! lo tenía como de estropajo. ya. dale el dinero del disfraz estrellita. ¿lo portaste verdad? oye, vi que, vi que tenías pijamas para niños. ¿qué crees? ya se me agotaron ahorita, pero voy a volver a traer, yo creo ya mañana, ¿verdad? ya mañana les traigo otra vez a las chicas, pero sí, sí también tengo las pijamas. y recuerden que Belín es chica o me prazo. ay, también no pueden faltar en mi bolsa, ya no pueden faltar en mi bolsa. yo te voy a enseñar todo lo que sacamos. sus liguitas para agarrarse el pelo de mujer. ¿algo más sería? no, no más. ¿esta en cuánto está gorda? no sé, no tiene ahí el precio. ¿cómo te la dio la última? 145. 145. ¿y esta que no ha escalado el champú y el bifásico de esta marca? ¿cuánto? lo tengo los dos en promoción. ¿cuánto la promoción de estas dos? ¿por qué? el de este. del producto del champú. ahí, en el champú. los 2 por 180 el champú y el chupático para ese regalo. ¿sí? mira, esto también no tengo promoción. ¿es la misma marca? también riquísimo. Uy, también riquísimo. Andale, esto es lo mejor. ahorita hermanas si combinan esto todo que veré, padrísimo. Les deja el cabello padrísimo. Es una nueva línea que acaba de sacar Nutrapel, hermanas, acuérdense que Nutrapel es calidad y es un, ella se está llevando el kit, ella se había llevado una maceta pero ya le vendí estos, que es el champú y el dos fases para desenredarse o para antes del planchado, antes del secado. también te vas a llevar esos, ¿de eso cuánto era, gorda? 180. Los dos por 180. ¿Y este qué es? Ese te lo aplica ya cuando te vayas a peinar para desenredarte como quien dice, también ya no se enjuaga y es el champú. Y 145, ¿verdad? Serían 325. Gracias. A ti, linda. ¿Dónde son 25? ¿Eh? 25. 25. Aquí está. Gracias. Yo cambio aquí. Gracias, linda. Muchas gracias. Y saludos. Y ya sabes que ahora para el año que entra pues hay que echarle más ganas de más para empezar desde con más tiempo para que... Sí, ya vino todo lo nuevo. Sí, está muy bien chula. Gracias. Adiós, te cuidas. Adiós. Dice Nibel, ayer Miss Nepal arrasó. Ay, me encanta, mejor se le digo a la lucero. Ya estás, no te dijo que la otra vez me dijo, Eveli, me dejas ir, no me acuerdo dónde. Pues lo tienes que meter. Ay, sí. Ahí te encargo, ya me los quieres volver a dejar chula. La lucero me dice, me cuide el resme o te vienes a cuidarme. Tú le dije, no me voy a cuidarte yo. Pero por estar ahí mamando con la caja, cobrando. Y puras monedas. A ver, sacale. Dicen, Evelina, ayer Miss Nepal arrasó en la semifinal de Miss Universo. Búscala y te vas a qué? Quedar fría. Ahorita la busco, hermanas. Evelina, ¿está ya trae el iPhone sin saldo? ¿Cómo hay que? Ay, no. Es que... Es broma, que sí. No, ustedes nunca traen saldo. ¡Ay, pobrecita! Márcate, mija, márcate. Y pásate el saldo que tú quieras. ¿A poco? Pobre perra. Ya estaba bien sucia mi bolsa, irá. Es que la verdad, yo no llevo ni como la se llama la limpia la bolsa. Le dije, ¿qué jugará que? Ah, que es lo que encontremos en la bolsa. ¿Qué? 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 Mira esta maldita. No hay nada, no hay nada, niña. No, más malda que salgo una cucaracha por aquí. Mira. ¿A qué huele? Cuando entras al qué? La cuarta se sale. Vamos a. Ok. Pues no sé, tú dile. Pues tú dile. Dicen aquí secretitos no, Evelyn, aquí todo el dilo en la cámara, nada de secretarse con estrella. Esto es de Luis Vitrón, eso es piel. Eso es piel. O sea que si le hago la prueba, no, pero tienes que hacer la prueba con el encendedor, con cerillo no sirve. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. No sirve con cerillo, tiene que ser encendedor. Sirve. ¿Qué tiene? Pero, ¿a qué sí sirve? ¿A qué no? Con cerillo se quema la piel. No, con cerillo se va a quemar. Él con el encendedor no se quema con un encendedor. Mañana sí que lo hacemos con el encendedor. Traigo con el encendedor. ¿Ya vas a ir a comprar una de original? ¿A qué no? ¿Pero lo que es con cerillo? Sí. ¿Ves? Sí sirve. No, gente, no sirve. ¿Ves? ¿Vos ustedes? Desdicarme. No, ¿a qué no? Otra Louis Vuitton. Ahora con los Vuitton, dice la seca de estrella. ¿Cómo se pronuncia? Louis Vuitton. Louis Vuitton. A ver, tú y dile. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Tú así agarras la bolsa, así. ¿Así sí agarras? Sí, así. 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 Louis Vuitton. Así. ¿Y por qué ustedes están despintando la marca? ¿De dónde? ¿De qué? Por el desgastó. Ya es mucho. Se está desgastando. Ay no, voy a ir a hablar ya entonces. Voy a ir a hablar con los de Louis Vuitton. Se me está despintando la bolsa. ¿Y por qué el cierre también se está despintando? Estrella, algún día voy a tener una original. No me retes. Porque yo sé que algún día voy a tener una original. No, que estará. ¿Eh? No, que estará. Es que tú me quieres, o sea, o sea, si es original, pero, o sea, yo quiero comprar una en París. O sea, está la compré aquí en México. En, en, en Paracio de Hierro. Está de aquí. Y allá, parecen más, 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 más originales. Más guapas, más bonitas, sí. Dicen, dicen por acá, Evelyn, cuando te compras el nuevo iPhone, di la verdad. No, hermanas, la verdad, la verdad, ahorita de celulares, no. Lo que quiero es mejor, hermanas, miren, la verdad les voy a ser sinceras. Este, voy a hacer este año el, mi carta, ¿dónde está mi carta? No, no venía ahí. Ay, fíjate en la camioneta. Padre santísimo. Hermanas, les digo que, sí está. Ah, les digo que lo que mejor prefiero, hermanas, es este, cambiar, este, remodelar mi sala. Quiero remodelar mi sala, hermanas, porque mi sala está bien fellita. O sea, el comedor ya miré, ahorita fíjense que miré, viéndolo bien, miré en la casa y dije, no, este todavía aguanta, este todavía aguanta. Pues si no tienen mis dos años. Pero la salaria, ¿cómo está amiga? Esa está bien fiquita, pero porque, no, pero aparte de que Chanel es porque también todos los que van y se sientan bien, sí. Evelyn, saludos de Los Ángeles, las queremos mucho acá y saludos a Estrella Jesús, sus nalgas. Saludos, saludos por tu aportación. Voy a andar muy sueltos. Voy a andar muy sueltos. Y eso que yo le dije a este que no me deshichiste, pero yo le dije, bueno, pero de a poquísimo. Somos mil setecientas cincuenta personas, déjenle su bonito leque a la gorda. Esta peleta también. Esta navega. Ay, también rica, De más. De a poco. Sí. De más. Están riquísimas las de estas. Esas, ¿por qué las quieren? ¿Qué? Miren todas. Ay, no digas de todas esas vaso de la boca. Y en un plátano. Un plátano, un limón. Ay, no. Hortado, no me voy a quedar ya hasta que cerremos, porque si vamos a ir a comprar, vamos a comprar eso, pues será el usuario, eso lo llevamos. ¿Sí? ¿O no quieres? No, diles tú. Dile. Pues tú diles. como tus veas. Ya está latido que es un... Sí. ahora que venga le me llame a hacerle a mí. Sí juega con esas pelotillas. ¿Para qué traer? ¿Quién te habrá robado? No sé. Pregunta, ¿de dónde se habrá robado? No sé dónde me la habrán dado, no sé, hermanas. Dice el bolsa licenciado Valeriano. Oye, sí. ¿Tu sala poco ya compraste la casa? ¿Tu sala poco ya compraste la casa? No, hermanas, todavía no compro la casa. Todavía no compro casa, hermanas. Cuando la compre, van a ser los primeros en saberlo, ténganlo por seguro. En eso ando, o sea, primero, o sea, sí, pero van a ser ustedes los primeros en saber, hermanas. Primeramente, yo sí me sigue yendo bien y todo sale muy bien y que se lo pido al universo, hermanas. Cuando quieran algo, pídanselos al universo. Siempre se les digo sí o no. Decreta cuando pidas algo, sí o no te di, lo he dicho. ¿Es esto? ¿Un UCB? Sí, es un UCB. No me acordaba. Se conecta. ¿En la computadora? Sí. ¿Por aquí? Sí. ¿Y qué guardas en esta memoria? ¿Qué puedes guardar? Es la memoria de Iván. Aquí te lleva la contabilidad, la contabilidad. Ahí lleva la contabilidad. ¿Cuándo la conectas? Sí, se prende así, se paga. Las lucecitas. Sí. Mi perra moldosa. Bolsa vieja, dicen, te dio dulce de hierba verde. No, hermanas, son este, pastillas de las Hulks negras. Dejá en azul, le gué. Dicen, ¿por qué tanto pastel, hermanas? Porque yo no le había comprado pastel y yo sí les compro su pastel. Bueno, a la estrella no le compro pastel, la verdad, porque es el mero 24, pero sí le llevo siempre regalos. te hago una cosa para Grecia. No ha pasado. Que porque vienen, dicen, yo creo que le mandaron cosas para todas, pero que Grecia no más, la única que puede abrir. ¿Quién dijo? Pues deja que venga ahorita. Más de mañana que ya venga. O ya mañana. O abrimos la caja, lo que diga la gente. Pues vienen regalos para todas. Según dijo Lucero que sí. se está despintando la bolsa porque es luchavilla, mura. ¿Por qué me bloqueaste de Instagram? Yo, hermanas, yo la verdad prefiero, ya les dije, bloquear a la gente y estar tranquila, de verdad. De verdad, hermanas. Si te bloqueo, porque algo, algo me has de haber dicho o algo le has de haber dicho a una de mis amigas que me ha de verdad dado coraje. Mira, sí, ábranla, ábranla. La abrimos. Sí, ábranla. No, es que luego la gente después no van a decir cosas, ¿a qué sí? Y la sellamos, ¿o qué? La abrimos y luego la volvemos a sellar. Bolsa vieja, estaba viendo tus viejos videos y dijiste que ya no festejarías año nuevo. Sí, fíjate que sí, yo eso dije de, por lo de mi hermano, hermanas, porque es una fecha bien importante de que él siempre estuvo conmigo en esas fechas, pero por eso mismo le dije a la estrella que este año me cambiara la Navidad. ¿Verdad que sí? Sí, escucha que dijiste como la Navidad, de eso muy aburridas con estrella. Si te escuché. Yo no lo dije, o sea, Lucero te lo ha de haber dicho porque yo ni le dije a nadie. Yo estaba viendo la transmisión, le quites a dos mil personas y ese día tenías como dos mil quinientas conectadas y todas, dígame si no y yo estaba viendo la transmisión y dije, sí, pues cómo no va a ser aburrido si todos se están viendo bien desesperados, a ver a qué hora se van. Lucero se va con sus suegras. No, pero este año no nos vamos a aburrir, ¿a que no? Porque va a ser en mi casa y en mi casa César cada año se encula bien feo. César cada año se encula de uno diferente, gente, ¿eh? Y también se va con los suegros. No, pero este año no nos vamos a aburrir porque voy a poner, ya sabes que conmigo hasta dónde. Hasta amanecer. Y no tiene uno que despedirse porque te trae y está nomás y uno piensa que está bailando y se ha distraído y de repente, a veras. Hermanas, ocho, el año pasado ya era la siete de la mañana, hermanas y yo, Siren. y luego de que todos bailando y de que la banda no, pues ya se acabaron las horas o tócame otra hora. Bien padre, hermanas, la verdad. ¿Cuándo llevan, llevan de live? Llevamos, ay, y la luego luego a bufarme. Ábrela, ábrela. Háblale a Grecia y dile que la vas a abrir. A ver, tú tienes un número. No. No, pues no. No, mejor ya hasta mañana, ¿verdad que sí? Yo no lo pongo, sí, ya mañana. Hermanas, ya nos despedimos, ya son las 11 y 10 porque nos has metido. ¿Eh? Vámonos, ya mete loca. Hermanas, ya nos despedimos, Dios me las bendiga, regalerme su buenita ley a todas esas 1820 personas que se conectaron. Dios me las bendiga, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.